Vídeo presentado por GetArcade Creator Team Así que poneros cómodos chavales, voy a empezar dando agradecimiento a los miembros cardíacos Abajo el botoncito para que te suscribas a la campanita Con todas las notificaciones, adjunto las promociones de Huawei Y así no os perdéis de nada, poneros cómodos que empezamos Muy bien chavales, vamos al inventario y seleccionamos a Athena Aquí la tenemos a la buena moza Y la habilidad renacida sería la cuarta habilidad, su habilidad pasiva Dice que la habilidad diosa de la guerra será reemplazada por la diosa de la guerra despertada Y al mismo tiempo va a proporcionar efectos adicionales a las otras tres skills No es que sea un reward ni nada por el estilo Sino que cuando activas la armadura renacida En esa misma habilidad, en esa cuarta habilidad Vas a tener las bonificaciones para las otras habilidades Entonces dice que la cuarta habilidad se va a transformar Y dice ahora mismo que al recibir un daño fatal Athena va a morir Pero va a resucitar con un porcentaje de salud En este caso va a resucitar con un 100% de salud a nivel 5 Y va a estar durante tres rondas de acción Con esto quiere decir también la habilidad que va a ser inmune a los efectos de control Esto es lo que dice la habilidad renacida Quiere decir que primero se hace un poco anti privación de Artemisa Evitamos que Artemisa lance la privación y desaparezca Pero en este caso sufre un pequeño inconveniente que ya no es inmortal como era antes Entonces ahora va a resurgir o va a renacer con un 100% de salud durante tres rondas Entonces si durante esas tres rondas muere Entiendo que desaparece Athena Si pasan de esas tres rondas Sino ha muerto Pues ya directamente desaparece porque solo va a estar durante tres rondas ¿Qué otros efectos adicionales va a tener la renacida de Athena? Pues va a cambiar también, va a tener un cambio la primera habilidad de luz sagrada Yo creo que esta es la habilidad una de las más importantes Dice que Athena va a usar luz sagrada para atacar al enemigo Y le va a poner al enemigo una capa de luz sagrada Esta capa de luz sagrada va a durar dos rondas Y se puede superponer, se puede stackear Y dice que los ataques que lance Athena sobre el enemigo que tiene la marca de luz sagrada Va a repetir con otro ataque de un porcentaje de daño Según como tengamos la cuarta habilidad subida En este caso si la tenemos a nivel 5 Si lanzamos un ataque va a poner luz sagrada con un 200% de daño Si volvemos a hacer otro ataque va a hacer un 200% de daño Y luego repito otro ataque Es como si tuviese básicos En este caso si lo combinamos con el combo de Artemisa Yo creo que puede ser una puñetera locura Y luego continúa la habilidad Dice además vas a tener una probabilidad de generarte un punto de energía Entonces ahora se va a dejar de usar luz sagrada sobre una unidad propia Y se usará sobre el enemigo Imagino que el enemigo no pueda saber sobre qué unidad tiene luz sagrada Para poder generar puntos de energía Entonces si el enemigo tiene una marca de luz sagrada Cuando Athena vuelva a pegar va a repetir otro ataque Entonces le pondremos dos marcas Y si repetimos otro ataque atacaría tres veces Digamos que por cada marca de luz sagrada que tenga Athena Va a repetir un ataque y se va a generar un punto de energía Otra habilidad que tiene cambio o mejora sería la habilidad La de los cambios elíseos La tierra del amor y de la paz Que al abrirse o cerrarse la tierra del amor y de la paz Va a hacer un daño en área de un 200% de daño Esto tiene una peculiaridad muy importante Y es que nos va a permitir descubrir a Milo Divino Con cero puntos de energía No cero puntos de energía porque la habilidad no cuesta nada Pero es que encima es obligatorio activar esta habilidad en Athena Entonces creo que está bastante interesante Y el otro cambio que hay es el Ectetro de la Victoria Que se va a incrementar el daño máximo que va a hacer el Ectetro de la Victoria En este caso se va a incrementar a un 600% de daño cósmico Pero el límite para poder juzgar a una unidad va a bajar o se va a reducir a un 20% Ese es un pequeño inconveniente Un pequeño peaje que tenemos que pagar por renacer la armadura Y tener las otras bonificaciones Me deja un poco entre bien y mal Porque conseguimos unas ventajas La tierra del amor y de la paz hace ataque a Daria Conseguimos que va a hacer muchos ataques seguidos Como centremos los ataques sobre la propiedad Generando puntos de energía Pero tienes el inconveniente de que ya no es inmortal Tiene un porcentaje, una barra de salud que puede morir Y por otro lado el juzgar se reduce de un 35 máximo a un 20 Ese es un pequeño inconveniente Luego cuando veamos los vídeos vamos a ver en qué porcentaje van a estar los del juzgar Pero bueno, lo vamos a ver Venga, vamos a ver los vídeos Bien, en este caso vamos a ver el primer vídeo Vale, aquí estaría Ya vemos un poco lo que es la armadura renacida y demás Ya veríamos ahí el icono Y aquí vemos los bonificadores que nos aporta Eso sería velocidad, sería velocidad, sería salud Y sería perforación o resistencia de daño físico No lo he visto bien Bueno, vemos un poco aquí los pabellones Vale, aquí vemos Vemos, vemos Que esta sería lo que cambia en las skills Lo único que es, es la última habilidad Dice que resucitaría con 60% de vida durante dos rondas Que haría un 120% de daño por cada Por cada marca que tengamos de lucha grada Esto sería la probabilidad de obtener un punto de energía cuando pegamos a la marca Esto sería el porcentaje de daño cuando repites el daño Bueno, uno de ellos es cuando repites el daño Otro de ellos es cuando activas en los campos elisios 500% de juzgar Y un 10% para sentenciar con el cetro A nivel 2 Vemos que sería un 70% Resucitas con 70% durante dos rondas Los campos elisios van a provocar un daño en aire de un 140% 40% de generar un punto de energía cuando atacas Soledad con luz sagrada El juzgar se va a aumentar a 550% daño cósmico Y probabilidad de juzgar un 10% La habilidad, por ejemplo, a nivel 4 Vemos que va a renacer Atena con un 80% durante tres rondas Los daños con luz sagrada va a ser un 180% por cada marca 80% de probabilidad de generar un punto de energía 180% al activar los campos elisios o cerrarlos 700% de juzgar Y jugar a las unidades con menos de un 15% Entonces ya vemos que parece ser que en este caso Tener subida a las otras habilidades es un poco secundario Habrá que ver después cuando analicemos un poquitillo todo con detenimiento A ver si realmente con tener subida la última habilidad a nivel 5 nos vale O no, habrá que analizarlo, habrá que verlo Ok, vamos a seguir viendo el vídeo Vale Ok, y ahora veremos la partida Va a realizar una partida de una tankobon Vale, selecciona esa, la 4 Ok, perfecto Vamos a ver Ok, aquí Vale, debe estar poniendo volumen Ok, bueno, pues vemos la alineación Kiki, Yoga Dorado, Atena, Luna, Abadesa y Seiya Bueno, Kiki genera energía, Pato Dorado redirecciona por el cruz del cisne sobre Atena Atena genera y habéis visto que cuando ha pegado Habéis visto que cuando ha pegado Atena, vale Ha hecho un ataque de área y ha hecho ahí daño, vale Ha dañado a todas las unidades y vemos ya el rojo De poder juzgar ahí, ok Vale, Abadesa va a silenciar la armadura de los muertos Viene Yabu con todo Pum 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 Vamos a ver Atena ahora, vale Vamos a ver Atena ahora Va a hacer un ataque básico Sobre Agustos es un ataque básico sobre Tauro Y mirad que tiene ahí una marca Esta marca imagino que como está en el servidor de prueba Pero habrá otra marca distinta Será nueva, vale Y bueno, ha asistido el pato Tenía doble turno Y bueno, ahora va a juzgar directamente No estaba en rojo Pero después de hacer el movimiento Después de juzgar Ha atacado otra vez O sea, siempre que Atena ataque una unidad Que tenga la marca luz sagrada Va a repetir otro ataque Si tienes dos marcas Lo que va a hacer va a ser Por ejemplo, juzgar Atacar y atacar, vale Entonces, bueno Ya estamos viendo un poco Que como que se da a sí mismo Con básicos dobles turnos, vale Está guay Ok, está interesante, vale Vale, vamos a ver la siguiente ronda Que es lo que pasa Va a hacer ataque básico Pum pum Perfecto Redirecciona el daño a Atena Atena tiene doble turno Vamos a ver ahora Ok Vuelve la cruz de Cisner Sobre Atena Ahora vamos a ver Activa los campos Elysios Vamos a ver el daño Que va a ocasionar Ahí vemos Vale, ha hecho daño Está en torsiones en rojo Va a juzgar directamente A la armadura de los muertos No está en rojo La armadura de los muertos Con lo cual Ya vemos que necesita Tener menos de un 20% de vida Pero vamos a ver Que pasa Va a pegar Y directamente Le ha asaltado a Casio Si no ha podido Pero bueno Repite Ha hecho un básico Y como no tenía marca Pues no vuelve a atacar Bueno, yo creo que aquí No hay mucho más que ver No hay mucho más que ver aquí Ok, vamos a ver el otro vídeo Vale Vamos a ver este vídeo Ok, en este caso Vemos que viene Con otra alineación distinta Hemos visto que ya Nada más activar Los campos Elysios Ya ha infligido Un porcentaje de daño Vale Y ahora va a poner Marca De luz sagrada Sobre Iki Vemos Le ha puesto la marca Vale La vemos ahí arriba Ok Vale Hasun va a dar doble turno Sobre Atena Ok Vale Se mueve el perro Vale Ahora se mueve Atena Vale Vamos a estar pendientes Pum Ha hecho un ataque a Iki Vale Como tenía marca Repite otro ataque Pum Pero ahora tiene dos marcas Vamos a ver que Komaga básico Va a hacer dos ataques Vamos a ver Un básico Ataque Ataque Vale Estamos viendo Cada ataque Si hace con un básico Un ataque 200% Va a repetir Con otros dos ataques De otro De otro 200% Cada ataque Al final Acaba haciendo Con un básico Sin gasto De energía Un 600% Sobre una unidad Si utilizamos el Zeto Para juzgar Que hacemos 800 de daño Y tiene dos marcas A 800 le tienes que sumar 200 más 200 1200 de daño Cuidado Cuidado Que es poca broma Vamos a seguir Ok Vuelve a dar doble turno No ha hecho básico Vale Vamos a ver ahora Activa los campos elicios Hará daño Igual les mata Vamos a ver Activa daño En área Eso para despertar Para descubrir a mil Es una locura Vale Y ahora simplemente Con un básico Cuando vemos que Cuando se cierra Bueno Aquí vemos el bonificador Del pabellón Vemos que cuando se cierra Los campos elicios Desaparece la marca Es lo que me ha parecido Bueno Vemos el bonificador Del pabellón No está mal 15% de salud Volvemos a tener Otra unidad Que nos aporta Porcentaje de salud Y un 5 puntos De velocidad Que no está Francamente Nada mal Vale Así que Bueno Pues La verdad es que Interesante Pues no sé chavales Que os ha parecido A mi Sinceramente Me ha llamado mucho La atención Quiero ver Que renacer Atena Nos va a costar El subir La cuarta habilidad A nivel 5 Parece ser Que tener subidas Las otras habilidades Va a ser un poco Secundario Porque está Todo 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 Englobado En la cuarta habilidad Habrá que ver Si finalmente Es así Hay que tener Las otras habilidades También subidas O no Pero A mi Particularmente Me llama La atención Es una mecánica Distinta No tiene mala pinta Pero también Tener en cuenta Una cosa chicos Está en el servidor De prueba Puede estar sujeto A cambios O modificaciones Es prontito Pero bueno Agradecimiento Ahora mismo Agradecimiento Abajo el botoncito Para que te suscribas Campanita Todas las notificaciones No te pierdes de nada Nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao Vídeo presentado Por GetArcade Creator Team